Los trenes me hacen sentir tristeza. Siempre de un lado para otro. Has leído el tiempo y el río. Un millón de caminos se abren. Desde las tinieblas. Buenos días, general. Buenos días, coronel. Señor, tengo algo aquí que le va a alegrar. Querido general, me siento apenado por el doloroso accidente que ha sufrido y quiero que sepa que pienso en usted en este momento. Usted ha vencido en muchas batallas y sé que la fe y el valor no le abandonarán en esta. Confío en que la señora Patton pronto esté a su lado para apoyarle y fortalecerle. Mis más fervorosos deseos de una rápida recuperación. Comandante en jefe y excapitán Harry S. Truman. Es curioso. Qué hombres que son vicepresidentes. Nunca hayan intentado por ningún medio ser presidentes. Pero creo que hará un buen trabajo. Quisiera darle las gracias a esos cuatro soldados que me dieron su sangre. ¿Querrá usted hacerlo por mí? Sí, señor. Gracias. Volveré más tarde.